Creo que es un juego de terror, lo estoy viendo ahora mismo Hostia puta Mierda, ahí viene alguien Vamos a ver, por aquí no hay nada más, vale Muy buenas gente, aquí el Tito Pues hoy estamos en Soul Dimension La verdad es que este juego es un poquito raro Lo que me ha pasado con él Pone que salió el 22 de agosto Si no me equivoco yo mal Y la verdad es que Yo periódicamente voy mirando en la tienda A ver si ha salido algún juego Y no aparece en la tienda Tú te vas a la sección VR y no sale listado A veces también miro desde internet La Store, se puede ver desde internet Y ahí tampoco sale Y me lo he encontrado de casualidad En una publicidad de juegos de la tienda Salía este, y me he quedado así un poco sorprendido Y bueno, si lo buscáis por el nombre Soul Dimension al final os aparece Vale 4,49 Vale 4,50 para los amigos Y bueno, creo que es un juego de terror Lo estoy viendo ahora mismo Hostia puta Vaya con los juegos de terror No mola nada esto Bueno, pues creo que es un juego de terror Ah, se ríe cuando... Vale, vale Cuando yo me muevo por algún lado Y apunto Bueno, pues creo que es un juego de terror Y creo que dura poco Vale, creo que no es muy largo Una cosa que me está llamando la atención Es que se ve súper nítido Vale, se ve muy muy bien Así que bueno, vamos a ver Ah, botón de acción De momento veo que solo podemos iluminar un cuadro Vale, así que voy a picar Y vamos a ver qué tal Episodio 0 Vale, en la descripción ponía que eran 6 episodios O algo así Vale, a ver Vale, estos son los nombres Mierda, ahí viene alguien Dice que va a empezar el juego Dice que va a empezar el juego Vaya con los juegos de terror Últimamente he parado ver Me mola más de acción y eso Porque los de miedo Es que dan mucho miedo Vale Pues aquí tenemos todos los botones El action Girar Moverte Opciones Menú Vale Se ve súper nítido Es una pasada Vale Nos podemos mover Vale He pillado una cinta Vale, lo del giro no me queda muy claro Vale Hemos puesto la cinta Hemos puesto la cinta 10 10-36 Lo digo por si luego nos sirve de algo Y esto no lo puedo quitar, tío Vale, eso creo que he cerrado ya Bueno, ya se quitará Vale, pues estamos en una casa Vale, pues estamos en una casa Aquí en un pasillito Aquí hay un revólver Es curioso, cuando he picado aquí Se ha cerrado la puerta, se ha abierto Vale, aquí no se ve gran cosa Diría que ese cuadro es otro ¿Qué es el cuadro de los que sale luego, no? A ver, el cuadro este No podemos hacer nada La atmósfera es inquietante Wow, qué bonito ¿Qué es el cuadro de los que sale? ¿Qué es el cuadro de los que sale? ¿Qué es el cuadro de los que sale? Vale, por lo poco que he podido entender Parece que la hija de este hombre murió Y tenemos que ayudarla de alguna manera A trascender o algo Y al mismo tiempo Hay como una especie de mujer Con una máscara Esa que hemos visto antes Que no se sabe muy bien Qué papel juega Vale Life 2 Aquí veo unos libros No sé si esto tiene algo que ver Ah, mira Life, vale, este va aquí Vale Este es el 3 Que irá aquí Nos queda encontrar el 4 Este, vale Y el 4, amor Vale, es un juego de puzles Por cierto No lo comenté No lo comenté Aquí no hay nada Vale, por aquí parece que no hay nada más Este al menos No me da tanto, 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 tanto miedo Como el Paranormal Activity De momento al menos Vale, aquí hay una habitación Vamos a mirar Es inquietante, eh Pero bueno, igual no da tanto miedo Porque las habitaciones son más grandes O yo qué sé O yo qué sé Por la musiquita No te relaja Vale, aquí no hay nada Joder, macho Vale, hay un papel Voy a acabar de mirar los cajones Vale, aquí hay algo Vale, aquí tenemos un trozo de foto Que está rota Y se me está cayendo el moco El moquillo Así que voy a sonarme rápidamente Aunque no os lo creáis Porque hay mucha leyenda urbana Los youtubers también queremos mocos Y se nos caen a veces Bueno, vamos a ver Por aquí no hay nada más Vale Joder ¿Quieres dejar abrir y cerrarte? Bueno, tenemos un trocito de una foto Pero yo la verdad es que no recuerdo ahora mismo haber visto ninguna foto rota Vale, bueno, me la voy a llevar Eh, no Vale, la niña nos ha preguntado Si recordábamos esta foto Eh, la verdad es que no Porque yo no sé su padre Y luego ha dicho algo más Pero no me he enterado de un carajo Eh, no sé por qué en estos juegos No meten al menos subtítulos Se oye un ruido ¿Qué es esto? Bueno, se ha vuelto a cerrar otra puerta Aquí tienen un grave problema con las corrientes de aire Ahora Vale, aquí parece que no hay nada Voy a cerrar Total, te vas a cerrar tú sola Vale, hay una camita Con edredón Vuelve a aparecer este símbolo 1036 Bueno, este dígito Por si no lo habíamos visto en el principio Vale, aquí hay otro cacho de algo Ah, aquí hay otro piezo de la foto Vale, a ver Vale, la verdad es que aquí con esta luz no se ve un carajo Y por aquí no hay nada más ¿Qué es eso? I saw something terrible in the park that day But nobody could believe what I saw Daisy The car accident happened two days later I never had a chance to really listen to you I'm so sorry Vale, es posible que la foto se tomara el día del accidente de la niña en el que murió Y estaban hablando de esto, ¿no? De el padre le pide disculpas porque la niña murió Vale, aquí hay luz Summer Vale, se ve como dos personas abrazadas Supongo que es la niña y no sé quién más Vale, aquí hay una máscara ¿Dónde he visto esta máscara antes? Vale, vale Vale, ahora de momento la puerta de la habitación se ha cerrado Me parece que ahora va a salir la... La... El fantasma o lo que sea Yo no tengo nada para defenderme ni nada ¿Eso se ha movido? Hostia, no hay... No hay puerta aquí, ¿no? ¿Cómo se ha cerrado la puerta de la habitación se ha cerrado? ¿Hay alguna clave en esa habitación? O sea, han desaparecido todos los pomos de las puertas Bueno, claro, menos aquel Hola Su carro Pues vamos a la única puerta que se puede abrir Vale Bueno, la cosa está degenerando por momentos No se puede correr tampoco Diría que han cambiado los cuadros, ¿no? Y bueno Hostia, va a venir el susto Y no me mola nada Vale Vamos a volver a abrir la... Maldita puerta Hola Wait Don't leave Don't leave, dice Dejala Vale Vale Hay una puerta y la máscara Bueno Bueno, esa chica no da tanto miedo Me recuerda un poco a los personajes de Dishonored Ya bueno Si me la veo venir corriendo Entonces sí que me voy a enseñar Vale, cierro a hacer Dice que traigamos a la hija el miércoles al hospital y que llamemos para más detalles Bueno Bueno Yo en los juegos de miedo siempre voy cerrando las puertas detrás mío Por si acaso, ¿sabes? Por si te persigue algún bicho o algo Vale, ahí tenemos que colocar una partitura Que está aquí Se repite el 1036 Vale, ya ha parecido ese Pong Que no estaba Vale, ya ha parecido ese Pong Bueno, estaba esperando a que se pasaba algo Pero igual es solamente esto, ¿no? Que se ha abierto aquí la puerta Vale Hay otro dormitorio Me he pillado un libro Pero no me aparece en el inventario Solo está la foto 1036 también Igual fue la hora de la muerte, valgo No parece haber nada más Un baño No es la ducha, ¿no? Vale, aquí tenemos la linterna Oh, mira que guay Mira, aquí está esto Los espejos, tío En los juegos de miedo No molan nada Porque se te aparece algo, ¿sabes? Y te puede dar un chungo Aquí hay una pelotita Vale, pero no se puede pillar Vale Vale, he movido la máscara Esto parece una puerta, eh De hecho, a ver Hay algo aquí que nos indique Que es una puerta o algo No Al menos no interactúa con nada Ah, mira Al mover eso Se ha abierto aquí Vale, bueno, pues 1036, ¿no? 10 Un reloj Que marca las 2 27, ¿no? No, sí ¿De acuerdo? What? Hostia ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? Bueno, tenemos la foto Vamos a verla Tenemos tan poca luz Que no se vea Que ver aquí La foto se ha puesto negra Bueno, pues vamos a verla Por aquí Igual eso es su último trozo We found all the pieces Daddy I know you can't see them But they are real And scary Daisy What is this place? How can I take you away from here? It's too late Quick, put the photo back in the living room Ah, what the hell was that? Ah Pero a ver Si no puedo correr Ábrete Vale, no se abre Ah No se si me va a matar O que va a pasar Vamos para ahí Vale, no podemos pasar Ah Vale, la linterna Igual esto le hace a No hay manera de esquivarlo Siempre te da Igual me tendría que agacharlo algo Vale, la niña nos ha dicho que pusiéramos rápidamente las fotos en el comedor Creo que ha dicho No tenemos la linterna No Madre mía, donde está la casa Vale, dice eso, ¿no? Que tenemos que ir al comedor Y que estas pisadas de donde salen No veas como se ha quedado la casa No veas como se ha quedado la casa Si antes era inquietante Ahora más Hola No se abre No se abre No veas como se abre No veas como se abre Nada Y yo pensaba que esto ya se acababa Vale, ahí va la foto La verdad es que los pudes Y eso es bastante fácil ¿Qué está pasando? No se abre ¿Qué? 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 Help, 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 grab my hands. Welcome, Mom. We will see each other soon. Episode 1, coming soon. Es como si nuestra hija la hubiera muerto y la hubiera secuestrado, ¿no? Los espíritus. Vale. Vale, quiero ver ahora si nos deja jugar al segundo capítulo. No veas qué susto da. Vale, solo está el primero. Bueno, pues esto es lo que tiene pinta de ser una aventura episodica, ¿vale? Es lo que decían de tres episodios, efectivamente. Y, claro, por 4,95 o, perdón, 4,50 y ocupando unas 400 megas, lo que hay aquí es el primer capítulo. A ver, gráficamente está muy chulo, la ambientación está bien. Dura poco. Vale, vale. Dura poco y tampoco ha sido para tanto, ¿no? Los puzzles han sido muy sencillos y tal. No sé, este tipo de juegos molaría más que los lanzaran enteros para poder apreciar, pues si ahora pasa algo más de miedo y tal, ¿no? Jugado así se queda muy sencillito, pero bueno. Puestos a coger, yo me cogería antes el Paranormal Activity que este, pero bueno. Ya lo habéis visto, ¿vale? Pues este es el primer capítulo, supongo que irán sacando uno cada poco tiempo y veremos a ver qué tal, ¿vale? Pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo de este juego que está oculto y que era chungo de encontrar. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, ¿vale? Venga, hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!